El tema Moonlight Mile de los Rolling Stone La afiración que utilizan es en Sol abierto Prima, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta Se puede tocar con púa o con los dedos Quinta y cuarta En el quinto traste, tres, cuatro, cinco, la cuarta Y bordoneando con la quinta Aquí con la tercera, cuarta y tercera Cuarta Y luego pasa la segunda Al mismo tiempo con esta Quinta y segunda Sería así Y luego pasa la segunda Del segundo, cuarta cuerda en el segundo traste, arrastrando hasta el quinto. Aquí, en el segundo traste, quinta cuerda. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.